¿Qué es la información falsa? Es que las duchas con yodo no son positivas y que pueden provocar infecciones. Es falso que curen el ovario poliquístico, ¿no? Bueno, lo cual aquí se contrasta a buscar estudios científicos que anulan esta información o esta opinión, porque es una opinión al fin y al cabo, por lo que veo, de este tal animal político. Pero ¿qué hace Instagram? Hace caso a animal político. ¿Por qué? Porque seguramente es una información que contraviene los intereses de la industria farmacéutica o de la plutocracia, ¿no? El animal político es un verificador independiente. Ya te lo pone ahí. Trabaja para Instagram, pero es independiente. O sea, está a sueldo de una compañía que mueve millones de euros, pero es independiente. Está muy bien esto. Y además tiene un sesgo claramente siempre a favor de las farmacéuticas, siempre a favor de relatos oficialistas, pero tiene los santos cojones de decir que es independiente. Sí, sí. Es que es acojonante. Ese es el tema, ¿no? Pues, claro, una persona normal y corriente que simplemente se deja llevar por la información y pone información falsa, pues ya, evidentemente, le genera un cierto miedo. Hay otro que ya está pensado o sesgado en el sentido contrario. Es decir, si pone que es falso, seguramente es verdadero y es valioso. Claro. Que es el sesgo que tenemos nosotros. Precisamente cuando me recibiste notificado dije, mira, hemos acertado, la hemos clavado, ¿no? Hemos dicho la verdad de aquí. Claro, porque además hay un sesgo manipulativo aquí muy obvio porque te está diciendo, bueno, tal remedio o tal propuesta puede crear efectos secundarios. Y digo, bueno, pues como cualquier medicamento, ¿no? Cualquier medicamento genera efectos secundarios y no por eso dice que los beneficios son falsos. Aquí lo que te están diciendo, bueno, hay muchas sustancias de las que no se puede hablar, ya sabemos cuáles son. Y se supone que lo que es, porque puede tener algún efecto secundario, claro, si te lo bebes a morro 25 litros, sí, es verdad que puede tener efectos secundarios. Y yo digo, ya, evidentemente, pero es que eso pasa con cualquier medicamento. Y sin embargo, aunque agregaras ese prospecto y dijeras, no, esto tiene esta contraindicación que normalmente ya va indicada, ellos ya te dicen información falsa. Y los beneficios de, bueno, no están probados, digo, a ver, tampoco están probados prácticamente los beneficios de ningún medicamento más allá de algún alivio sintomático más allá de eso. No hay ningún medicamento que cure nada. Entonces, a partir de aquí, ¿de qué estemos hablando? No, aparte que normalmente el investigador alternativo que propone algún tipo de terapia te dice, esto no reemplaza o sustituye el cuidado de salud integral en otras áreas de la vida. Normalmente nadie dice que si comes tal cosa te vas a sanar de cualquier cosa. No, te dicen no. La alimentación influye, los hábitos deportivos influyen, la calidad de descanso influye. Entonces, ya que todo influye, aunque sea un 5%, vamos a ensanchar ese 5%. Si la alimentación influye X% y podría llegar a influir más, pues vamos a intentar llevarla al máximo nivel de virtuosismo para que por lo menos vayamos poco a poco cercando el tema de la salud y abordándolo desde las máximas alistas posibles. Cosa que cualquier médico del sistema también te está diciendo. Alimentación, estrés, deporte, todo eso es importante tenerlo más o menos manejado. Entonces, aquí lo que te hacen es una falacia de manual simplemente para disuadir a cualquier persona de investigar por sí misma. Gracias. Gracias.